I have a dream, but one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Martin Luther King tuvo un sueño, que en ese entonces parecía una utopía. Luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial, y lograr así un cambio en la humanidad. Hoy nosotros tenemos un sueño, y es hacer que Tucumán sea una provincia próspera y competitiva, con oportunidades para todos, y la única manera de lograrlo es juntos. Queremos ser un motor para conquistar el futuro. Soñamos con transformar la realidad. Quiero que Tucumán sea el mejor lugar para los niños. Una provincia con grandes oportunidades. El mejor lugar para crecer. Tucumán y Jardín de la República. El corazón de la Argentina. ¿Cómo hacer realidad ese sueño? Nuestra estrategia se basa en tres ejes fundamentales. Impulsar la innovación. Resulta imposible pensar en un Tucumán competitivo, si no ponemos la innovación como una prioridad. Es por eso que creamos Tucumás, como una usina que promueva y estimule la cultura innovadora. Apoyar al emprendedurismo. Queremos que las empresas sean perdurables, y que los empresarios construyan modelos de negocios acordes a las necesidades del mercado actual. Gestionar el desarrollo capital intelectual. Es el eje más antiguo de la fundación del Tucumán, que empezó con la creación de la escuela de negocios y capacitación en alta dirección, que hoy ya cuenta con más de mil egresados del máster. Queremos estimular la creación de diversos clubes que nuclean personas involucradas en las diversas áreas. Somos empresas y personas que buscan ser parte de un cambio positivo. Fuente de buenas noticias y de nuevas ideas. Conformando un motor para conquistar el futuro y cumplir sueños. Es el momento de soñar juntos. Contamos con vos. Buenas tardes a todos. Soy Alberto Núñez, soy director ejecutivo de la Fundación del Tucumán. Y de alguna manera lo que hoy estamos haciendo con este webinar que venimos dando es concretando estos objetivos que nos hemos planteado. Nosotros creemos desde la Fundación del Tucumán que independiente del contexto, o a pesar del contexto, podemos construir un futuro que es mejor. Y porque creemos en esto, es que queremos compartirlo, queremos compartir alternativas para llevarlo adelante. Y ideamos este ciclo de webinars en general, desde cuando se generó el tema de la cuarentena. Y en particular hemos pensado en esto de estas guías para sobrevivir a la crisis como una manera de llevar herramientas concretas a aquellos que tienen el desafío hoy y siempre de construir esta economía que son las pymes principalmente en la región. Así que hoy tengo el gusto además de presentar a Virgilio, que es el presidente de la Fundación del Tucumán y un gran amigo. Porque es una persona que tiene mucho para contarle y para compartir con ustedes. Así que, Virgilio, adelante. Es todo tuyo esto. Ahí está. Bueno, gracias Albert. Gracias a todos por estar ahí. Es un gusto y un desafío hablar de este tema. Una guía para sobrevivir a la crisis. Claramente me siento muy honrado de ser presidente de la Fundación del Tucumán, una institución que valoro muchísimo, que ha cambiado mi vida en múltiples circunstancias. Soy egresado del máster de la Fundación y me honra este lugar. Me honra ser presidente de una fundación que tiene la misión de hacer cosas para transformar Tucumán. Y creo que la estamos haciendo, así que quiero felicitar a todo el equipo, porque estamos haciendo cosas importantes, vinculadas a la innovación, al emprendedurismo, al desarrollo del capital intelectual, como decíamos en el video, son ejes para transformar Tucumán. Aquí nos están viendo en este momento gente de otras provincias, gente de otros países, probablemente queremos preguntarles después de dónde están. Muchos amigos de otras provincias que me encanta verlos, que están ahí. Y, bueno, es una buena ocasión para presentarles, que conozcan la fundación, que es una fundación muy conocida aquí en Tucumán, y para que conozcan un poco más de nuestra realidad, de lo que estamos trabajando. Bueno, voy a compartir pantalla. Pantalla. Mientras vos compartes la pantalla, les comento a todos que después que termine Virgilio, vamos a abrir un espacio para todo lo que son preguntas, pero si alguno se quiere ir compartiéndola la pregunta mientras lo va escuchando, esa pregunta la va a registrar Daniel, que es el que está operando como anfitrión. Y después se la transmitimos a Virgilio. Perfecto. Quiero que me digan, por favor, si están viendo ahí mi pantalla. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, gracias, Albert. Bueno, repensar. Una guía para sobrevivir a la crisis. Vamos a hablar de sobrevivir, vamos a hablar de crisis. Y vamos a hablar de esto, de repensar el modelo de negocios, y que pensemos si nuestro modelo de negocios es válido para los tiempos actuales. La perdurabilidad de la empresa tiene que ver con su modelo de negocios. Y para que una empresa sea perdurable deben modificar su modelo de negocios. Ningún modelo de negocios es para siempre. Esa es una definición. Entonces creemos que este es un buen momento para repensar el modelo de negocios. Porque nosotros con esto procuramos que las empresas sean perdurables. Es decir, que puedan durar, inclusive sobrevivir a sus propietarios. Lo cual es un gran desafío. Porque si no, las empresas son tan mortales como somos los humanos. Nuestro objetivo es que las empresas puedan ser perdurables. Porque es un esfuerzo grande que estamos haciendo los dueños de empresas. Y nos queremos proponerles que tengan esa misión. Este es un buen momento para pensar. El momento este de la pandemia, de la crisis. Este es un momento para pensar. Hemos hecho una pausa. Una pausa inesperada. Una pausa que el mundo entero no la tenía planificada. Y esa pausa nos está permitiendo a muchos. Y es nuestra invitación que durante el tiempo que va a durar este webinar. Pensemos. Yo los estoy invitando con esto a que repiense cada uno el modelo de negocio de su propia empresa. Y vamos a ir haciendo un recorrido que espero que les sea útil. Ortega y Gasset planteó una frase, que desde el punto de vista de la filosofía, que es muy interesante. Que es, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, la frase no es yo soy yo, que sería una frase cerrada. Yo soy yo y, por lo tanto, me defino por mi propio yo. No, yo soy yo y yo soy mis circunstancias también. Yo soy yo y yo soy mis circunstancias. Por lo tanto, mis circunstancias transforman al yo, a lo que yo soy. No puedo aislar lo que yo soy de mis circunstancias. Y nuestras circunstancias han cambiado dramáticamente en estos últimos dos meses. Por lo tanto, también ha cambiado lo que somos nosotros. Y es importante que nos pensemos en esa relación situacional, en esa relación vincular con nuestro entorno, porque ese entorno nos define y nos transforma, queramos o no. Aunque nosotros no nos transformemos, ya estamos transformados, nuestro yo está transformado por esas circunstancias. Y acá me permito este juego de que yo soy yo y mis circunstancias digitales. Es decir, el mundo de lo digital ha irrumpido en estas últimas pocas décadas, en nuestras vidas, y ha transformado también nuestro ser. Y estamos transformados en nuestro ser, nuestro ser empresario, nuestro ser en el mundo a partir de estas circunstancias digitales. Y de hecho, ahora estamos por tener un encuentro absolutamente humano, espero que así sea, pero con un medio digital. Este no es un encuentro digital, es un encuentro de personas, humanos, pero en un medio digital. Tiene que ver con nuestras circunstancias digitales, con nuestras redes sociales, nuestra participación. Estamos metidos en un mundo digital que también tiene que ver con lo que nosotros somos. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Yo era psicólogo, entonces tengo algún berretín y algún entusiasmo con hablar de alguna de estas cosas. Era, digo, sigo siendo, pero honrando a los que hoy siguen trabajando todos los días en esa hermosa profesión, digo que era psicólogo. Tiene que ver con el mundo de la empresa, es decir, mi empresa. Entonces, mi empresa, ¿qué es mi empresa? Mi empresa es su propuesta de valor, la propuesta de valor que yo tengo, soy yo, como formando parte de la empresa, es toda la gente. Todo eso es mi empresa, yo, la gente, la propuesta de valor, lo que hacemos, la infraestructura. Pero también mi empresa es su propuesta de valor y sus circunstancias. Por lo tanto, al haber cambiado las circunstancias, en las cuales la empresa de todos nosotros está inserta, también ha cambiado la empresa. Y debe cambiar. No podemos decir, no, yo la voy a sostener como era antes, porque sería condenarla. Condenarla a que no sea una empresa perdurable. A veces las circunstancias cambian de una manera dramática. Yo no sé si este cambio del coronavirus es dramático. Es dramático temporalmente, estos dos o tres meses, es un cambio absolutamente dramático, contundente. Pero después de eso, yo no sé si va a ser un cambio tan dramático como este que pasó con el tema de los dinosaurios. Pero los dinosaurios, como metáfora, que hay algunos amigos inmobiliarios de Buenos Aires aquí que están escuchando Mem y de Posadas, y hablamos bastante del tema de los dinosaurios. Los dinosaurios eran los reyes del mundo. Eran los amos. ¿Hasta qué cambiaron las circunstancias? Y se extinguieron, porque no supieron adaptarse a las nuevas circunstancias. Y ese es el desafío. No queremos, por eso hacemos todo este esfuerzo y este trabajo en la Fundación del Tucumán, porque no queremos que nadie, ninguna empresa, ningún empresario, se transforme en un dinosaurio, es decir, que su empresa se extinga. Pero estamos en un momento, no para hacernos sana, sana, y decir, no, sí, va a estar todo bien. Estamos en un momento de riesgo, de peligro, y es por eso que creo que es muy importante que todos repensemos en serio nuestra propuesta de valor y a nuestra empresa. Lo que pasó con los dinosaurios es que hubo un cisne negro, una bandada de cisne negro, que fue una cuestión climática, de un meteorito aparentemente, que cambió todo. Bueno, esto que ha pasado con la pandemia es claramente lo que se llama un cisne negro, es decir, una bandada de cisnes negros. Es algo inesperado que cambia las reglas, que cambia la economía. Y esto lo cambió la economía del mundo. Acá no estamos hablando de Tucumán, la Argentina, la Latinoamérica, sino el mundo entero cambió con este cisne negro llamado pandemia, coronavirus, COVID-19, que nos cambió, cambió las reglas, la cambió nuestra circunstancia, por lo tanto nos cambió a nosotros. Y poniendo, volviendo al tema de los dinosaurios y poniéndonos un poco el enfoque darwinista de la supervivencia, lo que plantea Darwin es la supervivencia de las especies, que es que el que sobrevive es el más apto, el más apto a las nuevas circunstancias. Son nuevas para todos. Es decir, las empresas que van a sobrevivir a esta situación son las empresas que se adapten, que sean más aptas a esta nueva circunstancia, a esta nueva normalidad que está por empezar en cualquier momento. No van a sobrevivir, las empresas que sean más grandes, más prestigiosas, más antiguas. Esos son como los dinosaurios, no tienen ningún valor en esta nueva situación, circunstancia. Van a sobrevivir a las empresas más aptas. Entonces, ese es el desafío que quiero que todos nos planteemos, ser una empresa apta, que se adapte a este nuevo entorno y por lo tanto que pueda, que adapte su propuesta de valor a este nuevo entorno y por lo tanto que pueda ser uno de los jugadores del futuro, que es lo que todos queremos para nuestras empresas. Esta es una foto de Silicon Valley. Aquí hay amigos que nos han acompañado a Silicon Valley. Silicon Valley es donde están todas las empresas de tecnología. Nosotros en la Fundación del Tucumán vamos organizando dos viajes a Silicon Valley y yo he organizado además un viaje de real estate del mundo inmobiliario. Porque ahí es donde están todas las grandes empresas que están transformando el mundo. Es decir, el mundo no solo se ha transformado por el COVID-19, sino el mundo se ha transformado y fuerte con la transformación digital. a mí me gusta contar que no me voy a ir muy lejos, no me voy a ir tanto a los dinosaurios, pero hubo cuatro grandes revoluciones en la historia de la humanidad que cambiaron para siempre. La revolución agraria cuando dejamos de ser sedentarios y pasamos a ser nómades y pasamos a ser sedentarios. La revolución industrial cuando pasamos del campo a las ciudades. La revolución digital. La revolución digital es cuando pasamos de ser ciudadanos de un lugar a ser ciudadanos del mundo y se transformó para siempre nuestra historia. Y eso pasó hace muy poquito, está pasando y es una gran revolución que está transformando la historia de la humanidad. Google es el amo de esta revolución de esta época. Es el número uno, sin ninguna duda, o está en el top trend. Y este dinosaurio está en el campus de Google. En la parte central del campus de Google, Google tiene este dinosaurio y lo tiene porque tiene una muy clara señal a toda su gente de que Google se puede extinguir en cualquier momento, por más que sea el rey del universo, como eran los dinosaurios. Si no se adaptan, si no están permanentemente cambiando y adaptándose a los mismos cambios que ellos generan, se van a extinguir. y ellos lo saben y lo están poniendo como una señal cotidiana para todos los miembros de Google. Es una señal que es impactante que uno ve en el corazón de la empresa más innovadora. También en Silicon Valley, ahí estamos en uno de nuestros viajes, en el cartel de Facebook, que es en la calle Hacker One y ese es un cartel icónico, digamos, es el cartel del simbolito de Me Gusta de Google, pero lo más valioso que tiene ese cartel, también como el mismo símbolo, Facebook, Whatsapp, Instagram, el otro amo de la revolución digital de estos tiempos, puso el cartel, pero arriba a la derecha, abajo a la derecha estoy en ese lugar con mi hija, y un homenaje que me hago a mí mismo con mi hija de ponernos ahí, pero arriba a la derecha vemos que ese cartel, el de Facebook, está puesto, han dado vuelta el cartel que estaba antes en ese campus, que es el de San Microsystem, o Microsystem, no sé cómo se pronuncia la verdad, es decir, ahí en ese campus estaba San, era el amo en su momento y quebró, desapareció, se fundió, después vino Facebook y dijo, ok, nosotros estamos alojados acá, pero simplemente vamos a dar vuelta al cartel, no vamos a poner un cartel nuevo, porque nos estamos recordando a nosotros mismos que así como dimos vuelta al cartel de San, alguien podría dar vuelta al cartel de Facebook porque desaparecimos sin darnos cuenta, sin adaptarnos a los tiempos, es decir, esta mentalidad, esta propuesta de repensar permanentemente que las empresas se pueden extinguir, está muy viva en el corazón de Silicon Valley y creo que tremendamente valiosa. Y ahora estamos nosotros atravesando una potente crisis en la Argentina. La crisis tenemos y las crisis son crisis y punto. Es decir, me gusta el discurso de que las crisis son oportunidades y como pongo abajo, si puede haber oportunidades en las crisis, sí, pero son crisis y en las crisis generalmente todos perdemos, esta es una crisis donde hubo algunos muy poquititos ganadores y ojalá que sean ustedes algunos de esos pocos ganadores, pero en las crisis hay grandes perdedores, la mayoría perdemos porque las crisis son crisis y creo que es importante tomar acá las medidas de que las crisis son crisis y tenemos que tomar decisiones en base a eso. Ojalá podamos encontrar oportunidades pero las crisis son crisis y punto. Y acá tenemos una crisis sostenida, larga, de recesión, de inflación donde las empresas estaban luchando, muchas de las empresas estaban en una situación compleja de vulnerabilidad aguantando y de golpe la pandemia agrandando el problema. Entonces eso nos plantea un desafío como empresarios en relación a cómo seguir con nuestras empresas en esta situación de crisis donde ya veníamos complicados. Nosotros hablamos mucho, nosotros estamos muy preocupados en la fundación del Tucumán por todas las empresas porque entendemos que las empresas es la fuente de riqueza y de progreso en una sociedad. Las empresas grandes pero sobre todo por las pymes y sobre todo por las microempresas o las empresas más chiquitas son las más vulnerables en toda crisis tienen menos recursos y desde el año 2014 es decir hace seis años ya que la tasa de mortalidad de las empresas es mayor que la tasa de natalidad mueren más empresas de las que nacen estaba en ese momento Cristina Kirchner todo el periodo del macrismo y lo que vamos ahora a los pocos meses de Alberto Fernández como presidente es decir llevamos muchos años en una situación compleja que tenemos que revertir que un indicador esté muy peligroso de que estén muriendo más empresas desde hace seis años en la Argentina de las que nacen y este año es un indicador que nos tiene absolutamente preocupados. Entonces ¿por qué pasa esto? Bueno por la sobrevida de las empresas es porque a veces el modelo de negocios queda obsoleto o porque hay cisnes negros como puede ser el caso de la pandemia. Pensemos un segundito esta pregunta ¿tu modelo de negocio el de tu empresa está impactado por Silicon Valley? ¿Internet lo ha impactado? ¿Positiva? Internet nos ha cambiado la vida a todos 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 amamos Internet nos resulta inconcebible en nuestras vidas sin Internet pero ¿qué le hizo a nuestros negocios Internet? ¿le hizo bien? ¿le hizo mal? ¿qué les va a pasar a futuro? Esta revolución digital solo está comenzando tengan la absoluta seguridad no es que ya pasó solo está comenzando hay hay curvas de la tecnología que ya están desarrolladas y hay curvas que todavía recién están empezando pero ya están en la fase donde solamente queda por delante que exploten el comercio electrónico está empezando recién la curva exponencial todavía no ha empezado a desarrollarse está en sus comienzos la inteligencia artificial que va a dejar va a reemplazar muchísimos trabajos muchísimas empresas inclusive muchísimas propuestas de valor la tecnología lo va a hacer muy bien tiene una capacidad de aprendizaje tremenda la inteligencia artificial las impresoras 3D es una tecnología que ya está y que todavía no ha explotado pero que se habla y se está trabajando en Silicon Valley todavía no ha explotado ahora sí hacemos mascarillas y cosas así pero cuando uno va a las empresas de diseño y de tecnología 3D están trabajando para que uno apriete un botón y se construye un edificio entero con todos sus materiales perfecto un edificio como lo que conocemos absolutamente construido con una impresora 3D eso ya nos sorprende porque ya decir bueno si se construye un edificio cuántas cosas más muchísimas cosas más todo virtualmente las cosas se podrán construir con impresora 3D estábamos en Silicon Valley nos cuenta una persona con la que estábamos charlando del proyecto de que uno pueda plantar una semilla y que crezca un auto le decimos para parar no te entendí decímelo de nuevo explícame que me estás diciendo y lo repitió y no estaba loco y no estaba diciendo de plantar una semilla y que crezca un árbol como un proyecto afortunadamente la gente en Silicon Valley están locos absolutamente locos y eso es por suerte para el resto de la humanidad pero eso nos va a afectar eso va a cambiar entonces acá yo después les quiero hacer una pregunta ¿ya ha cambiado? ¿ha cambiado poco su empresa su modelo de negocio? ¿se ha impactado poco o mucho en el pasado y creen que en el futuro va a cambiar poco con la tecnología o va a cambiar muchísimo con la tecnología? Es una pregunta para que cada uno sobre todo se vaya contestando y vayamos ahora al coronavirus al COVID-19 ¿cómo impactó en tu empresa esta pandemia? esta bandada planetaria de cisnes negros que cambió la dinámica del mundo el mundo venía rodando y dejó de rodar durante dos meses este impacto en tu empresa en cada uno de los asistentes que está aquí puede haber sido simplificando de alguna de estas cuatro formas puede haber sido un impacto positivo hay empresas que son las ganadoras pongo el ejemplo de Netflix de Mercado Libre de Amazon que es el mercado electrónico que tiene un impacto positivo se beneficiaron se beneficiaron de esta situación tuvo un impacto positivo en otras empresas tuvo un impacto levemente negativo es como diciendo si fue negativo fue leve vendo menos que antes se me complicó pero no es tan grave en otras empresas tuvieron un impacto severo severo porque las ventas bajaron dramáticamente y están en un impacto mucho más severo y en otros le pongamos catastrófico porque es real es catastrófico las ventas bajaron a cero los costos le siguen manteniendo absolutamente y los mismos costos que tenían antes vendiendo cero y no hay empresa que pueda vivir así entonces esta es una pregunta que les quiero pedir que la hagamos porque y antes de eso voy a hacerle otra pregunta más que es la siguiente antes de hacer la pregunta les cuento ¿cómo cree cada uno que va a ser el ciclo la duración la duración de este impacto en su sector no en su empresa ya sino en su sector se habla de que a veces esto puede ser tener una forma de una B corta es decir una caída abrupta en la actividad y una rápida recuperación en la actividad quizás podamos pensar esto puede ser de no sé dos tres cuatro cinco hasta seis meses podría ser una B corta si en seis meses todo estuviera bien debería decir que esto tuvo un comportamiento de una B corta pero también el impacto en tu sector puede ser no el de una B corta sino puede ser el de una U es decir que esté más tiempo abajo y recién suba quizás algo de un año un año y pico para que recién vuelva a una actividad normal que en general como digo antes no estaba bien y por último puede ser que esto tenga la forma de una L es decir de una larga línea abajo una caída que se sostenga en el tiempo y que pueda ser larga o muy larga nadie tiene recursos para estar sobreviviendo un año o dos años sin facturar eso es obvio pero este sería el escenario más preocupante ahora sí si me permiten voy a dejar de compartir y Dani te voy a pedir que que por favor pases la encuesta si puede ser por favor bien es decir acá tenemos una matriz donde en la columna de arriba tenemos si es positivo o elemento de negativo severo o catastrófico y en la columna de abajo lo cruzamos con si tiene forma de B de U o de L el 4% que tuvo un impacto positivo debería fijarse en la primera columna como para decir cómo aprovecho cómo aprovecho rápidamente si va a ser en B corta o más estructuralmente si va a ser en forma de L esta oportunidad que me está dando esta pandemia los que estamos entre levemente negativo severo y catastrófico dependiendo de si la lectura que cada uno sabe cada uno sabe cómo impactar esto en su empresa estoy seguro que cada uno de ustedes lo sabe y lo invito a que lo piensen con honestidad hacia ustedes mismos si veamos puede ser que esto sea levemente negativo o que sea severo pero que sea una curva en B corta si esta curva es en B corta bueno hay que avanzar prepararse para una vuelta rápida a la normalidad si es severo pero va a ser en B corta hay que tratar de sobrevivir y prepararse para una lenta recuperación y vuelta a la normalidad pero si pensamos que por ejemplo vamos entre levemente negativo y severo y vamos a pensar que es una curva en U y acá tenemos que empezar a tomar otro tipo de decisiones defenderse mejorar la capacidad competitiva encontrar nuevos crecimientos nuevos crecimientos descartar la unidad de negocio si va a ser largo y severo y capaz que tengo que descartar la unidad de negocio dejar de ser lo que estoy siendo trabajar de otra cosa crear otra empresa tomar decisiones así es catastrófico y no definitivamente a medida que nos vamos acercando abajo y a la derecha que por supuesto tiene que ver con abandonar el mercado sí por supuesto la curva en L es la mayor preocupación y esto implica que tenemos cada esta presentación se la vamos a mandar la va a estar disponible para todos quiere decir que esta es la decisión que tenemos que tomar cruzando cómo nos impacta y cuánto nos vamos a demorar es la decisión que tenemos que tomar tenemos que innovar tenemos que redefinirnos tenemos que hacer otras cosas durante este tiempo para generar facturación esas son las preguntas porque solamente cada uno de nosotros nadie conoce el sector como cada uno de ustedes y además esto cuando pase cuando termine no vamos a volver al mundo que conocíamos antes y que de alguna manera ya dominábamos como empresarios vamos a volver a una nueva normalidad por lo tanto no volvemos a ningún lado vamos hacia una nueva normalidad que tendrá nuevas reglas no será exactamente como la anterior tampoco será totalmente distinta pero va a haber una nueva normalidad que debemos estar pensando previendo y adaptando nuestras empresas a esa nueva normalidad a esos nuevos requerimientos del mercado solamente para tomar dimensión de a veces cuán rápido pasan estas cosas este es un desfile en la quinta avenida en el año 1900 donde todos estaban todos los carruajes tirados por caballo y donde está marcado ahí con el círculo naranja estaba el primer auto el primer auto estaba ahí en 1900 rodeado de todos esos carruajes con caballo en 1913 solamente 13 años después en la misma época en el mismo desfile eran todos autos y había un solo caballo entonces es decir si uno estuviera en la industria del auto en la industria del caballo el mundo hubiera cambiado dramáticamente en esos 13 años bueno el mundo está cambiando en la industria que estemos el mundo sigue cambiando entonces tenemos que ver en cuál estamos y si nos está cambiando para bien positivamente impactando o si está tenemos que adaptarnos y reformular nuestro modelo de negocios dicho de otra manera a cada sector le llega su Uber pensándolo en términos de tecnología como le llegó a los taxis como le llegó a los videoclubes de Netflix y no quiero ser redundante porque son ejemplos que todos nosotros los conocemos muy bien a tu sector a tu empresa donde está desarrollándose tu empresa ya le llegó su Uber le va a llegar o no como lo ves pensalo porque los Uber llegan más rápido de lo que uno piensa y tenemos que estar adaptados y con una propuesta de valor sólida para que en ese momento o bien seamos Uber nos subamos a la tecnología que nos proponga el cambio o bien tengamos una empresa un taxi que tenga un muy buen valor y que siga siendo elegido por el mercado esta situación nos obliga a reinventarnos o reinventarnos no hay otra básicamente y esta reinversión lírica que he puesto abajo de una oruga que se transforma en mariposa puede ser también la de una mariposa que se transforma en una oruga es decir no estoy hablando del lirismo de la transformación sino de la necesidad imperiosa de reinventarnos y de pensar que esta nueva circunstancia ya ha transformado nuestro yo nuestra forma de ser empresa en el mundo quiero volver a un concepto aprendido en Silicon Valley que es apasionante y que es disruptivo y me partió la cabeza y espero que a ustedes también les resulte fascinante y les parta la cabeza como lo hizo en mí porque es muy interesante en Silicon Valley uno de los lemas es fracasar rápido fracasar rápido es fascinante saben que más del 90 y pico por ciento largo de los emprendimientos van a fracasar y que son todos inteligentes son toda gente brillante la que está en Silicon Valley de verdad es la mayor concentración de talentos que tiene la humanidad por metro cuadrado está en Silicon Valley y ellos que están ahí se proponen fracasar rápido porque saben que estadísticamente tienen serias probabilidades de fracasar y a nosotros nos hace tan bien esa frase porque nosotros somos tan el fracaso tiene una carga negativa tan fuerte en nuestra cultura que creo que nos promueve decir a ver pará ¿por qué? si es parte de la dinámica fail early fracasá tempranamente fracasá rápido fracasá frecuentemente dice el cartel rojo el otro dice fracasá rápido aprende rápido innová el de abajo dice testeá rápido fracasá rápido ajustá rápido es decir el fracaso como parte del proceso de aprendizaje me resulta tremendamente atractivo conceptualmente no es que yo promueva fracasos pero sí tenemos que pensarlo de otra manera y además ¿cómo fracasar? la manera más obviamente no fracasar fracasar de la manera más temprana posible quiere decir fracasar una versión beta antes de invertir un millón en un software que finalmente no iba a funcionar es decir que el fracaso sea lo más barato y lo menos costoso posible para todos es un concepto es interesante es aprendido por nuestros viajes en Silicon Valley y lo quería compartir lo que queremos acá es evitar los fracasos claramente pero hay otra manera de verlo que tiene que ver con el aprendizaje el aprendizaje fracasar tiene que ver con aprender rápido con el pivotar el cambiar hacia otro lado no perdurar en un camino que ya no está funcionando que no va a funcionar en el futuro pero por el orgullo uno no puede darse cuenta y no se lo permite y termina siendo un fracaso mucho más estruendoso cuando digo reinventarse esta imagen que estamos viendo acá a la izquierda es la de un boliche que se llama Recórcholis es un boliche de los más prestigiosos modernos que siempre le va muy bien desde hace muchísimos años en Tucumán y el boliche este está en la curva donde está severamente afectado y está en una L va a ser de los últimos negocios que va a abrir entonces naturalmente el empresario estaba abajo a la derecha en la matriz y dijo ¿qué hago ahora? tengo este alquiler tengo esta gente tengo todo mi equipo ¿qué hago? y bueno creo un supermercado en el boliche si ven la imagen de arriba a la derecha está el repositor con las góndolas y arriba están toda la lluvia la lluvia de luces de los boliches y se llama Super Récord Recórcholis y hoy es un almacén eso eso es lo que hay que hacer si uno está en un negocio que va a recuperarse como una L va a ser de los últimos en recuperarse y que está severamente afectado o catastróficamente afectado reconvertirse atrevidamente en un supermercado me gustaría proponerles que hagamos las cuentas del almacenero unas cuentas muy simples en toda empresa tenemos una columna de ingresos y una columna de egresos empecemos por la columna de egresos sueldos cargas sociales alquiler mercadería impuestos luz gas teléfono internet impuestos etcétera 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 inclusive los beneficios es decir todos sacan plata de la empresa todos los empleados sacan plata de la empresa por supuesto es su sueldo y bien que hacen el estado saca plata de la empresa si son los impuestos los proveedores sacan plata de la empresa por supuesto a cambio de la mercadería a cambio del local comercial los proveedores de servicios luz gas teléfono sacan plata de la empresa los dueños sacan plata de la empresa si y se llaman beneficio todos sacan plata de la empresa sistemáticamente quien pone plata en la empresa uno solo se llama cliente el cliente es el único que pone dinero en todas las empresas del mundo y si hay un dueño que pone dinero y lo está poniendo a cuenta que sabe lo que después van a venir los clientes lo van a poner y lo van a recuperar y lo van a sacar forma de beneficio es decir que el único que pone dinero sistemáticamente todos los meses en nuestra empresa son los clientes por lo tanto y las empresas viven de sus ingresos todos los demás sacan dinero de la empresa entonces tenemos eso nos marca la importancia categórica y contundente que tienen los clientes en toda empresa porque son los únicos que ponen dinero son los únicos que ponen nafta para que todo funcione y si los clientes no están o se van por una circunstancia de pandemia o por una circunstancia de que nuestro modelo de negocio quedó obsoleto y la empresa no podrá seguir existiendo ¿cuánta plata tiene? es decir ¿cuánta plata tiene tu empresa? ¿cuánta plata le queda a tu empresa? ¿tenés ahorros perfectos? ¿buena hora? ¿cuánta plata? ¿cuántos días más de caja son? así tenés que tomar decisiones ¿tenés plata para dos semanas más? ¿para un mes? ¿para seis meses? ¿tu empresa tiene esa nafta para seguir andando? perfecto con los ingresos proyectados esa es tu decisión ahí es donde tenés que trabajar para que la empresa sea perdurable que esa es tu obligación y la de todo lo que tenemos en una empresa obviamente estoy hablando de finanzas y eso implica el ir a buscar a seducir al encuentro del cliente que es lo que tenemos que trabajar todos nosotros todo el tiempo pero además implica como dijo Seneca que nos tenemos que sentar en la caja sentar en la caja Seneca dijo compra solo lo necesario no lo conveniente lo innecesario aunque cueste un solo céntimo es caro interesante el pensamiento el pensamiento de Seneca y este es el momento para ese tipo de pensamiento cuidar la caja sentarse sobre la caja cuidar los costos porque los ingresos están se atienden están solos en este momento y están nulos o muy bajos en muchísimas empresas es decir ese es un primer consejo una primera cosa importante categórica contundente cuidar los costos bajarlos todo lo que se pueda sentarse sobre la caja sentarse sobre el dinero porque en esta cuestión de ingresos y egresos los egresos de muchas empresas siguen firmes y los ingresos no bien vamos a pensar ahora meternos en el tema del modelo de negocios el modelo de negocios de la empresa de cada uno de ustedes Porter que es uno de los gurú del management plantea que solamente hay dos maneras de competir en un mercado dos o sos líder en costos y en precios tenés una economía de escala que te permite producir hacer más barato tener un costo de producción más barato que la competencia y por lo tanto traducirlo a que sos el más barato en el mercado podés vender de manera rentable en el mercado perfecto ¿por qué la gente te va a comprar? porque sos el más barato excelente y contundente respuesta ¿es buena? es buenísima hay que lograr ser el más barato y ser líder en costos para eso hay que ser líder en costos para poder ser líder en precio pero ese es uno uno solo es el que es el más barato todos los demás son más caros que el más barato entonces ¿por qué te van a comprar si no sos el más barato? porque soy diferente diferente en algo que valora mis clientes entonces esa es la clave hay que ser diferente en lo que tus clientes valoren entonces esa es el 100% de la respuesta o ser el más barato pero volvamos como el ser el más barato muchas veces es muy difícil volvamos al ser diferente ¿en qué soy diferente? a todos los demás y eso es un valor para mi clientela que me sigue eligiendo y está dispuesto a pagar un poco más para comprarme a mí porque yo le doy el valor que quiere ¿por qué me elegirían a mí? ¿por qué me eligen a mí mis clientes? no soy el único hay otra oferta en todos los negocios hay otra oferta en todas las empresas hay competidores entonces ¿por qué me eligen a mí? esa respuesta debe ser contundente y categórica y si esa respuesta está flaqueando es porque estamos en serios problemas y debemos repensarnos la pregunta clave que debemos hacernos cada tanto y permanentemente porque insisto para que un modelo de negocios para que una empresa sea perdurable su modelo de negocios debe ser en permanente modificación los modelos de negocios no son para siempre van cambiando con el tiempo deben ir cambiando con el tiempo entonces la propuesta es que ahora revisemos eso mentalmente cada uno a partir de estas preguntas ¿cuál es tu propuesta de valor para los clientes? ¿en qué haces sus vidas mejores? definitivamente eso es lo que tenemos que hacer todos la vida de nuestros clientes mejores ¿en qué? debemos dar respuestas categóricas positivas con entusiasmo y que sepan mis clientes me eligen por esto y yo lo que le voy a proponer acá en estos minutos es que repensemos toda nuestra empresa desde nuestros clientes toda nuestra empresa entonces el primer punto este se llama mapa de la empatía es pensarlo a nuestro cliente empecemos mirando a nuestros clientes el cliente no es todo el mercado es un segmento ¿a qué segmento atendemos? no me voy a ir a una clase teórica no se preocupen pero pensemos ¿qué piensa nuestro cliente? ¿qué siente? ¿qué es lo que le importa? las principales preocupaciones inquietudes aspiraciones abajo a la derecha dice ¿qué ve? ¿cuál es su entorno? sus amigos ¿qué ofertas ve en el mercado? abajo dice ¿qué dice? ¿qué hace? ¿cuál es su actitud en público? los aspectos el comportamiento hacia los demás a la izquierda dice ¿qué oye? lo que dicen sus amigos lo que dice el jefe lo que dicen las personas influyentes abajo los esfuerzos los resultados ¿cuál es el mundo de ese cliente? porque nosotros no estamos insertando en ese mundo si estamos en el mundo del real estate por ejemplo que es el nuestro ¿qué es lo que piensa sobre el real estate sobre inversión en departamentos? el mío por supuesto ¿qué escucha? ¿qué ve por ahí? ¿qué lee? todo eso es el submundo y en base a todo eso va a tomar decisiones tenemos que empatizar con ese mundo ¿para qué? para empezar a hacer nuestra propuesta de valor el cliente es el que está a la derecha con forma circular que tiene sus pain y sus gains sus satisfacciones sus ganancias que son los gains y sus pains sus dolores las cosas sus preocupaciones sus necesidades y está dispuesto a hacer algunos trabajos para satisfacer sus gains y sus pains para resolver ese tema algunos trabajos que hace como como cliente y por otro lado tenemos nuestra propuesta de valor nuestra propuesta de nuestros productos nuestros servicios que son los gain creators y los pain relievers es decir los que alivian los dolores de los clientes o los que le hacen mejorar o creamos los satisfactores esa es nuestra propuesta que son nuestros productos y servicios entonces ahí están las relaciones es decir nuestros productos y servicios no tienen ningún sentido por sí mismos a menos que sean que le produzcan satisfacción que alivien los problemas de nuestros clientes y que el cliente esté dispuesto a hacer ese trabajo para adquirirlo o pagar ese importe que le estamos ofreciendo esa es la propuesta de valor y como el cliente cambia nuestra propuesta de valor también debe cambiar nuestros clientes han cambiado y van a seguir cambiando por lo tanto esa propuesta de valor debe ser permanentemente e iterativamente va modificándose al ritmo del cliente si hoy tuvieras que crear tu empresa de nuevo ¿la crearías? es una pregunta ácida disculpenme la maldad ¿la diseñarías igual que como es ahora a esa empresa o la diseñaría distinta? ¿qué cambiarías? ¿puedes cambiar eso que lo puedes hacer a eso que cambiarías? a veces pensar con un hoja en blanco sobre un hoja en blanco sirve para para tomar otro tipo de decisiones para que vengan a nuestra mente pensamientos que en la rutina del día a día no nos permitimos tener el cliente cambió y acá les quiero hablar un segundito de ¿cómo hacemos para encontrarnos con este cliente? este cliente hace un recorrido comprando eso se llama Customer Journey hace un recorrido para que se entienda esto son los Touch Points tenemos distintas cuestiones ustedes para inscribirse en este webinar ¿cómo lo han hecho? ese fue el Customer Journey de ustedes para inscribirse en este webinar les llegó por Whatsapp les llegó en una red social les llegó por mail cualquiera de sus Touch Points podría haber sido ustedes tenían ahí la información suficiente o no hicieron un clic y con ese clic ampliaron la información o ya no hacía falta o simplemente se tenían que inscribir dejaron sus datos inmediatamente en esa misma pantalla y por mail les llegó los datos ese sería el Customer Journey un Customer Journey distinto sería decir llamame por teléfono que te voy a dar la clave o venía a retirarlo a la oficina que te voy a dar la clave para que te pueda inscribir en el webinar sería absolutamente absurdo bueno así son muchas propuestas de valor todavía de las empresas Customer Journey que son absolutamente analógicos cuando el cliente no quiere eso y por lo tanto después dicen no sé por qué en mis webinars no se inscribe gente sería un ejemplo idiota cierto que estoy forzado y simplemente porque tu Customer Journey es espantoso la gente se va no soporta tener que llamar por teléfono para tener un link entonces ¿qué está pasando? ¿cómo es el Customer Journey? los clientes ¿es esto lo que estamos haciendo? para ventas online golpear es genial cierto es un meme que lo vi en las redes sociales es absolutamente genial a ver ¿qué es lo que veo? primero veo ahí en esa imagen veo una parciana bajada es decir una empresa que no está vendiendo lo segundo que veo es una empresa que por supuesto no estaba preparada para esta situación actual para ventas online entonces dice para ventas online golpear un intento desesperado de estar de adaptarse a nuestras circunstancias bueno creo que eso ¿dónde está el cliente? ¿por dónde recorre? mis amigos mis colegas inmobiliarios y desarrolladores inmobiliarios que algunos están ahora aquí ¿saben qué decir? hace 15 años el cliente empezaba en páginas amarillas y si no estaban en páginas amarillas no vendías y es como ¿hoy quién seguiría publicando en páginas amarillas? hoy los clientes están en otros lados tenemos que aprender dónde están cómo recorren ese camino y hacer que sea muy claro y muy contundente y eso tiene que ver con todo estén haciendo lo que estén haciendo los horarios de atención o lo que sea van cambiando y deben hacer que el customer journey ya sea con delivery que se han ido adaptando son distintas formas de estar adaptarse al recorrido del cliente para poder venderle ese es un desafío que tienen todas las empresas para repensarse permanentemente ¿cómo le ofrecen al cliente a través de los distintos puntos de contacto para que el cliente no se vaya? la atención del cliente la tenemos segundos si ve un mensaje en el WhatsApp ve un mensaje en Facebook y no hace clic ahí y si se demoran y simplemente se demora 20 segundos en abrir ese link lo perdimos para siempre no volverá se olvidó está haciendo otra cosa ya así de la ya no le venderemos entonces es decir todos los puntos importan cuando estamos hablando del recorrido de nuestro cliente el cliente y acá me voy a permitir y voy a volver a esto para poder hacer una introducción porque acá Alberto Núñez director amigo director de la Fundación Tucumán amigo mío te voy a chorear esto que me ha parecido fascinante y es un homenaje que te hago porque me ha parecido fascinante que uses esto para explicarle la importancia que tiene el cliente y todos los esfuerzos que hacemos por mantenerlo cerca por estar presente y por enamorarlos a ellos a nuestros clientes y voy a hacer leer la poesía que vos me has enseñado a leer de otra manera que es una poesía de Benedetti que en vez de hacer de cuenta que le estamos leyendo a nuestra mujer o a nuestro hombre no sé hagamos cuenta que esta es una poesía dedicada a nuestros clientes porque nos dan muy buenas ideas sobre eso táctica y estrategia mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites es una hermosa poesía de amor y una hermosa poesía para nuestros clientes a pensar cómo hacemos para establecer esa relación para aprender del otro para quererlo como es para establecer una relación franca para escucharlo y para en definitiva estar en la mente de nuestros clientes y muchas veces eso no se trata de bueno ahí mientras sigo les dejo mis datos por las dudas y el link de abajo es el más importante que después lo vamos a compartir también que es donde están los otros webinars y Dani te quiero pedir si puedes compartir en el chat los links de los webinars que han dado Alberto Núñez y Martín Pedraza sobre la guía para sobrevivir a la crisis que son webinars tremendamente potentes Martín habló de finanzas para pymes y Alberto habló de cómo modificar la gestión de las empresas rápidamente en esta situación de crisis dos webinars indispensables y la semana que viene vamos a hablar de cómo enamorar a nuestros clientes y vamos a hablar también de de vincularnos digitalmente con nuestros clientes también esto me hace acordar a otro y con esto cierro y tengo lugar al diálogo con ustedes si les parece me hace acordar a un cuento que cuenta Adrián Paenza en un libro Matemáticas Estás Ahí que se llama La Mano de la Princesa donde de alguna manera había un montón de pretendientes que buscaban seducir y enamorar a la princesa y cada uno hacía cosas sobrenaturales hermosas maravillosas algunos hacían un vuelo con fuegos artificiales y con unas alas que desplegaban y podía volar delante de la princesa otros hacían unos shows impresionantes pero nadie movía nadie podía conmover a la princesa nadie podía llegar a a que ni siquiera esboce una sonrisa y así pasan los pretendientes y todos fracasan en poder seducir a la princesa hasta que uno extrae llega extrae del bolsillo de su saco de su traje extrae un par de anteojos y se los da a la princesa para que se lo ponga la princesa se pone los anteojos lo mira sonríe y así lo conquista finalmente todo el mundo hacía maravillas para seducir a la princesa pero nadie se daba cuenta que la princesa era corta de vista y lo que necesitaba era un par de anteojos no necesitaba vuelos majestiosos con fuegos artificiales necesitaba un par de anteojos nada más y es él que supo conquistar a la princesa al cliente al cliente hay que entenderlo ver qué le duele cuál es su pain su pain no es que me dé mi dolor no es frustración no es que quiero cosas maravillosas es su anteojos esa es la enseñanza del cuento de Adrián Paenza y creo que de eso se trata el pensar a nuestros clientes a veces la solución no es costosa ni requiere una gran inversión sino requiere sensibilidad creatividad entendimiento empatía y creo que ese es parte del camino que debemos recorrer para estar más cerca de nuestros clientes si no es